Hola Tigres, ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien. Os traigo hoy un video tutorial sobre cómo transformar words a PDF, sin necesidad de pagar, simplemente gratis, muy fácil, un simple paso. Lo primero que vamos a hacer será abrir el archivo que tenemos, muy bien, este es el que queremos transformar, y nos vamos a ir a archivo, a la izquierda, arriba. Vale, una vez estemos aquí, le vamos a dar a guardar como, que yo lo tengo en inglés, y es pero bueno, en español nos aparecerá como guardar como, le damos, elegimos donde lo queremos guardar, yo lo voy a guardar en el escritorio, y aquí donde pone el tipo de archivo, no vamos a poner Word, el documento de Word, vamos a poner PDF, ponemos el nombre que queramos, y le damos a guardar. El archivo se está guardando como PDF. Por cierto, aquí en las etiquetas, os dejo un video tutorial de justo lo contrario, como transformar un archivo PDF a Word, así que no dudéis en mirarlo, si os interesa cómo hacerlo. Entonces, vamos a comprobar que está bien hecho, vamos a cerrar aquí, no guardamos, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí, y nos vamos a ver si está, este es el archivo, y está en PDF, lo abrimos para ver que está todo correcto. Y efectivamente ya tenemos nuestro archivo en PDF. Espero que el video tutorial os haya gustado, si es así, dale un buen like, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo video. Chao.